Música Presa de un EVG por adelantado Víctima de una niñez super protegida Descubrió en el placer lo que no tenía Amo la inmediatez que me dices ahora Se perdió buscando la salida Despierta a medianoche por rutina No puedo con el mundo repetida Si se queda en silencio desconfía No paraba de hablar, algo diría Que me aspen si el mismo se entendía Por el amor de Dios no sé lo que escribía Escritura automática o poesía No tiene más sentido que el que le darías Abierto a interpretaciones me confundía Y no sigue patrones, pura anarquía Hay un niño en la casa de toda la vida Juega a pasar el tiempo, se entretenía Entre ritmos y textos que le escribía Ha llegado tan lejos como podía Y millones de amigos que dejan la vida No te vayas muy lejos, quédate, confía Juntos y este momento, mañana llegaría Aquí está mi pasado, ¿quién lo diría? A tu lado la vida es más sencilla No te vayas muy lejos, quédate, confía Juntos y este momento, mañana llegaría Aquí está mi pasado, ¿quién lo diría? A tu lado la vida es más sencilla No pidas demasiado, solo tranquilidad Y no estás asustada, hoy sabes la verdad Es algo diferente de los demás Tú eres el aliciente que me vicia Preso de una vejez por adelantado Víctima de una niña súper protegida Descubrió en el placer lo que no tenía Amo la inmediatez que me dices ahora Se perdió buscando la salida Despierta a medianoche por rutina No puedo con el mundo, repetía Si sé que era el silencio, les confía Descubrió en el placer lo que no tenía Besos de alma, de la humanidad No hay informaciónwolf.com No hay información Así, van a ver Eso es para poder T Reproducer Enrique Memorant4 Siempre